Para registrarnos en el portal de subastas del BOE necesitaremos acudir a su página web y acceder mediante certificado digital, DNI electrónico, clave PIN o clave permanente. Una vez que hemos accedido podremos crear un usuario que será un correo electrónico y una contraseña para ya acceder mediante estos medios en sucesivas visitas. Cuando estamos registrados en el portal de subastas correctamente podemos acceder a toda la información que nos da el portal de subastas. Como son las condiciones de subastas, documentos que nos cuelgan en cada una de las subastas y podremos consultar, entre otras cosas, el importe de las pujas de las subastas que se están celebrando y de las subastas que ya han concluido.